¿Por qué se hizo pipi anoche? Me doy una filete, pero anoche estaba dormida, y después, en la noche, me hice pipi una filete, y no vi. Eso no se hace, mi amor. Y tampoco la escuela. No. Cuando tienes que hacer pipi y estés durmiendo, ¿qué hay que hacer? ¿Y si lo pongo a pipi? No. Ir al baño. Ir al baño, mi amor. Tú eres una niña muy linda e inteligente. Yo sé que fue un accidente, corazón, pero ya vas a cumplir cuatro años. ¿Entiendes eso? Y yo hablé con tu maestra esta semana, y la maestra me dijo a mí que ya tú no debes de estar usando pañales por la noche. Entonces, ¿es algo que tenemos que hacer? Pero, si me hago pipi, entonces necesito pañales. No vas a usar pañales más, mi amor. Sí. Me voy a hacer todo el día de pipi, pero ¿qué? ¿Qué? Yo creo que voy a hacerme pipi todo el día, pero yo no quiero ser pipi. No, 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 no lo vas a hacer más. Vas a ir al baño por la noche, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Hay que hacer, ¿qué? Escuchar. A su cuerpo. A tu cuerpo y ir al baño. Y el baño está ahí mismito, al lado de tu cuarto, ¿verdad? Sí, maite. Ajá. Pero vas al cuarto, al baño por la noche, en silencio. No puedes hacer ruido para que no despiertes a tu hermana, ¿ok? Sí. Muy bien. A ti, mi hija es mi unicornio. Es muy lindo. Tú eres una niña muy linda. Y tú eres muy inteligente. Y yo sé que tú lo vas a hacer correcto, ¿verdad? Sí. Sí. Y ya no vas a tener más accidentes, ¿verdad? Sí. Tu hermano, cuando tenía tu edad, ya no usaba pañales. Sí. Y, pero, 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 también, cuando él tenga como, como cuarto, y medio va, 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 va a estar en mi escuela. Y, y en mi escuela, él, me está mojando, entonces, ¿sí tomamos naps? Sí. Ajá. Oh, ok, pero no, tampoco, la mayoría no tomaban naps. ¿Tú no tomaste naps? Sí. N-ah. Sí. Sí. No, ah. Sí. En la alfombla. Sí. En la alfombla. Oh. Sí. Pero cuando estuve en el universo, solo vale libros. Oh, ok. Pero no tienes, no vas a usar pañales en el colegio nuevo. Ok, mía. Ya, ya, ya lo entendemos. Sí. Te quiero mucho. Ok, friends. This was an unexpected video. If you enjoyed, if you enjoyed this, hit the like button, leave a comment, follow, subscribe, share. You know the drill. Bye.